¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y estoy muy contenta de estar una semana más con todos ustedes. Y por acá, ¿cómo está mi justiciera? Hola, Mariana, ¿cómo te va? Yo aquí balanceándome. Buscando tu centro. Buscando mi centro. Algo pasó aquí con la silla, ¿pero cómo está? Bien, muy bien. Saludo a mis mujeres y te comento algo. ¿Qué tal, hermosas? Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame pronto iré. Soy la justiciera punto G. Pero antes de que entremos al tema, déjeme saludar a Vero. Así, Vero. No, les da por olvidarme. Aquí estoy, como siempre tengo que decir, estoy presente. No, 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 no. Ahí la sentida. Esa es mi justiciera. Sí, no, ¿cómo te vamos a olvidar? No, yo sé que no. Yo siempre contenta de venir y ya estoy así como quiero saber el tema de hoy. Ay, verdad. Que siempre nos dais muy buenas sorpresas. Ahorita que vi mi mano, vean. Ay, no traigo las uñas pintadas porque tenemos función. Tenemos función. Función, pero bueno. Sí, lo que pasa es que yo viendo si no traigo mal chueca la raya y eso, como siempre. No. Llego corriendo. Es más. Es pintando aquí casi, casi. Tú siempre te verás bien. Ay, en la oscura. La que es linda es linda. Es linda. Dejémonos de cosas. Sí. Este, pues, ¿cómo vieron? Esta semana hubo mucho movimiento por ahí de, en apoyo a la mujer, ¿no? Sí. Todo este tema de no más violencia, ni una más, parémonos todos por las mujeres. Y fue un movimiento muy importante porque no nada más fue en México. Creo que de hecho en México no fue tan fuerte. Como en otros. Como en otros países de América Latina. Pero qué bueno que se esté haciendo esto, ¿eh? En Buenos Aires fue muy fuerte. Más fuerte que aquí. Sí. Muy fuerte, muy fuerte. Lo que pasa es que, fíjate, no estaba existiendo. Sí existía, pero que en Argentina. ¿Y por qué? En Argentina. En Argentina. ¿Y a qué crees que se deba esta como revolución? Bueno, si empiezo a hablar. Revolución. ¿A dónde crees que me va a llegar? No, bueno, y si se va a alargar, ¿verdad? No, no. ¿A dónde crees que me voy a llegar? ¿A dónde crees que me voy a llegar, si me preguntas esto? En el gobierno había una mujer durante 12 años. Claro. Entonces, de alguna manera, protegió mucho esa parte. Tenían leyes. Entonces, pero este gobierno, el día, la semana pasada, se dio el lujo de quitar de las leyes la protección a los feminicidios. ¡Wow! Los que lo quitó y, para colmo, con el apoyo del Congreso. ¡Wow! Entonces, hay cosas que son muy graves y la gente salió muy enojada porque, obviamente, esto no puede ser, ¿no? Claro. Y no solamente fue en Argentina, que fue acá en México, hubo en Europa, en Francia, en España, también hubieron movimientos de todo este tipo. ¡Oh, muchísimo! Porque no es posible, ¿no? Es una situación que ya va más allá de muchas cosas. Debimos haber estado ahí las locas enamoradas, ¿no? No, no, pues esto, porque, digo, yo empecé a leer mucho todas estas publicaciones y todo lo que se estaba dando y se estaba viendo. Y, de pronto, es terrible ver cómo y escuchar y saber, ¿no? Que hay casos de, pues, ni modo, pues, se lo merecía, la violaba. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se viste? ¿Cómo sale así? O, ¿por qué engañó? ¿Por qué lo engañó y entonces por eso la mató? Y dices, oye, o sea, y finalmente todo esto es, pues, por el pecado de haberme sido mujer o por, ¿no? Y dices, no, pues, o sea, no puede ser. Es que si te das cuenta, ayer hablábamos precisamente con unas personas, y sobre todo este tema mundial, porque es mundial el suceso, ¿no? ¿Desde dónde viene? No, y hay países peores. ¿De qué mandatos internacionales está surgiendo esto? Ese odio a la mujer viene de los grandes poderes, porque quieren marcarle a la mujer como tema de prostitución, nada más. Ellos quieren que la mujer esté dedicada a vender su cuerpo, nada más. Por eso eliminan, nada más, como una fábrica de hijos, porque nada más, es nada más para procrear y para utilizar. Y atender al hombre. Y atender, por eso, la parte de la misoginia es muy fuerte en todo eso, pero yo no entiendo cómo habiendo ONU, por ejemplo, ONGs de grandes poderes, no actúan en este, no se toman cartas en el asunto, ¿no? Por supuesto. Lamentable, muy lamentable. Todavía hay mujeres que las mutilan, ¿no?, por infidelidad, o por, y luego por supuestas, porque a veces ni siquiera son probadas, o como todavía las mujeres tienen en estos países árabes, ¿no?, que andar con sus burkas y cosas extrañísimas. Pero bueno, el día de hoy tenemos a dos invitadas muy especiales, que no precisamente van a hablar del tema de esta violencia en contra del género, pero bueno, tiene algo que ver. Vamos a un pequeño corte. Nuestras redes sociales, mi justicia. ¿Cómo no? En Facebook, de Locas Enamoradas. Y en Twitter, arroba enamoradas TV. Y no se vayan. Ya regresamos, porque está súper, no les quiero dar el título, está súper interesante el programa de hoy. No se vayan. Locas Enamoradas Locas Enamoradas Locas Enamoradas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a hablar de las mujeres lesbianas que florecen tardíamente y para eso le quiero dar la bienvenida a Regina Opalín y a Sonia Lozada. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Gracias. Muy contentas de tenerlas acá. Gracias. Para que nos hablen de este tema, quiero decirles que Regina es psicóloga y Sonia también es psicóloga, terapeuta. Más bien, yoga terapeuta. Terapeuta. Tú trabajas con... La parte del cuerpo. Del cuerpo, la yoga y entonces haces terapia por medio del cuerpo y por medio de la yoga. Exactamente. Y yo trabajo como terapeuta familiar individual con los pacientes. Ok. Bueno, déjenme platicarles un poquito la historia de cómo estuvo esto porque yo estamos en este grupo de Mujeres con Alas que por cierto les mando un saludo. Damos muchos saludos. Damos muchos saludos. Luego ponen temas bien interesantes. Sí, y entonces, Regina, posteaste porque estás haciendo ahorita tu tesis. Sí, exacto, mi tesis. En que posteaste algo respecto a si alguien conocía a una mujer que era heterosexual y que de pronto se había convertido en homosexual o tenía una pareja. Sí, que empezó, le empezó a gustar las mujeres, ¿no? Que de la nada, que nunca le habían gustado y de repente se encuentra locamente enamorada por una mujer. Exactamente. Habiendo estado casada por muchos años o con hijos. Ay, Dios, ¿no se está hablando otra vez? Eso tiene que ver con las energías. Los temas fuertes. Sí, con las energías. Con los temas fuertes. Entonces, digo, a mí me parece súper interesante porque yo ni siquiera me había puesto a pensar. Hay cosas que sabes que existen o que a lo mejor no sabes y ni siquiera las piensas, ¿ves? Exacto. Cuando yo vi este poste dije, oye, Regina, quiero que me hables de tu tesis, quiero que me hables de todo esto. Y, Sonia, este, también, ¿no? Que nos platiquen de cómo empieza esto, si es un movimiento que ahora se está dando, si ya tiene mucho tiempo. Ahora sí que desde el principio, platícame. Pues yo creo que la homosexualidad no es un tema nuevo, ¿no? No, claro que no. No, no, no. La homosexualidad no. Me refiero a este tema de cambiar de pronto. Yo ahí sí no te sabría decir. Porque yo soy de pedigrí, casi, casi. Yo soy de pedigrí, te podría decir. O sea, pedigrí, ¿qué quieres decir? De nacimiento. De, o sí, nunca he estado con el sexo masculino, ¿no? O sea, con un hombre ni nada por el estilo. Entonces, me considero como de, no pura raza, o sea, el tema sexual. No es que cambiaste de opinión. No cambiaste de opinión, yo la tuve muy clara desde el principio. Ahora, cambiar de opinión es de seres humanos. Claro, yo creo. Y es maravilloso poder tener esa libertad para decir cambio de opinión. Porque tengo que seguir estas líneas, ¿no? Tenemos que estar abiertos a la vida. Y también realmente este tema de que a mí también me interesó muchísimo. Bueno, a mí me tocó en mi persona y por eso mi interés en trabajarlo. Claro. O sea, yo en la vida me había pasado por la cabeza eso. Yo estuve casada muchísimos años con hijos adolescentes y de repente me encuentro en esta situación. Pero afortunadamente, digo afortunado porque yo he estado en un proceso de terapia, en una maestría de terapia familiar donde hablamos de diversidad y muchos temas. Que esos temas me ampliaron a darme la oportunidad porque yo... Encontrarte a ti. Más que encontrarme es que los temas de género o de cómo debe ser tu vida. Los estereotipos sociales, ¿no? Claro, los estereotipos. Las normas de lo heteronormativo. Vivimos en una sociedad que te marca. Lo que se supone es lo normal, ¿no? Sí, que debes de casarte y tener un marido y tener tus hijitos y todo, tiene que ser así, ¿no? Y cuando te das cuenta que, pues no, que hay mil opciones y aquí hay mil maneras. No, y el amor no tiene... Exactamente. El amor no tiene género. Te enamoras de la mente. Pero ¿cómo es posible? Esas marcas... Te enamoras del alma de la otra persona. Exacto. Sí. Y entonces tú, Sonia, retomando un poquito lo que nos decías, ¿no? Tú ya... Se puede cambiar. Dijiste yo, estoy feliz así y tal. ¿Y con qué te encuentras? ¿Con qué te encuentras, por ejemplo, de niña? O sea, siempre supiste que tenías una tendencia de... Que tu preferencia sexual eran las mujeres y punto. ¿Y qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa contigo? Pues es telenovela. Claro, claro. Pues mira, yo me di cuenta como a los 12, 13 años, digo, pues a mí me gustan las niñas, ¿no? Me siento más cómoda con ellas. Exactamente. Nunca lo vi ni prejuicio ni nada por el estilo desde mi punto de vista, ¿no? Cuando se enteran en mi familia como a los 25, 23 años, que se enteran porque habían tenido una venda en los ojos, ¿no? Porque nunca había llevado ni novios a la casa ni nada por el estilo. Y cuando se enteran fue así como la bomba. ¿Y tú crees que no sabían o sospechaban algo en tu familia? No, yo creo que es más difícil pensar esas cosas, ¿no? Es como que no sale, rara. Y si lo vienen a pensar, lo... Lo bloquean, lo bloquean. Sí, 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 porque hay un... Vamos a hablar, hay un olfato, hay una sensibilidad que te llega. Sí, es una venda en los ojos. O sea, hasta para el sol con un dedo, ¿no? Y las familias tienden mucho, que es algo muy característico, al silencio. Silenciar lo que te da miedo, lo puedes dejar pasar a años, que fue como lo que pasó en mi caso. Como seis años de que mi ex no lo veía, ¿no? Aparentemente. ¿Y hubiera sido más fácil que para ti que tu familia te enfrentara y te dijera? ¿Te preguntara o estuvo bien? Yo se lo dije a mi hermana, por ejemplo, y mi hermana me dijo, pues no sabes lo que te pierdes. Digo, pues tú tampoco. Pues sí, claro, claro. Entonces, es muy relativo, ¿no? Y tenía razón, ¿eh? No sabes lo que te pierdes. No sabes, es muy difícil, ¿no? Entonces, cuando mis padres se enteran, pues sí fue así como la catombe que cayó en mi casa y fue bastante desagradable. Sí, sí, sí te pusieron... Me pusieron... Pero estás desheredada. Desheredada, bueno, tienes una fecha o cambias o te vas de la cama. ¿O cambias o te vas? ¿Pero cómo vas a cambiar? Pues hoy me pongo esta y mañana me pongo otra, ¿no? Sí. O sea, me corto el pelo y me voy y me la pinto y ya se acabó. Exactamente. Bueno, es que eso me parece súper, súper... Súper primitivo. Primitivo. Me perdonan la expresión. Es primitivo. Primitivo. O sea, yo soy española y supuestamente España, primer mundo, entre comillas, ¿eh? Pero este afán de querer cambiar a la gente y de querer hacerla creer que nada más te metes a bañar y sales y ya eres otra. O sea, a ver, perdón. Yo soy lo que ya me encuentro de su naturaleza. No, claro. Y aparte lo peor es que es lo clásico, ¿no? Te llevan al psicólogo. Claro. Para que te cubres. Si estás mal, ¿no? Y el psicólogo, perdón, perdón. Y el psicólogo te dice, pero es que se puede curar si quieres. Exacto. Entonces, además... Peor pasito. Hay activistas anti-gays que incluso hacen terapias de reparación. Pero ¿cómo es posible? Sí, que te pueden hacer como incluso ponían en otra época, no recuerdo ahorita en qué fechas, te ponían hasta electros y cosas feas para que te diera repulsión. Les pasaban hombres, por ejemplo, a alguien gay, ¿no? Hombres, hombres, y les daban como shocks para ver si ya saliendo, pues, iban a curar. ¡Qué enfermos! Son psicópatas, ¿eh? Te tiene que gustar esta fuerza, ¿eh? Esa fuerza te tiene que gustar. Pero es que además tenemos los dos sexos. Exacto. Todos tenemos los dos sexos. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no empezar por ese principio, no? Exacto. Y es un tema que siempre ha existido, digo, desde Freud, psicoanalista, él habló de la bisexualidad y muchos antes de él, ¿no? De que todos tenemos esas partes. Simplemente, si el mundo te dice, esto es lo esperado, lo que queremos, es imposible, ¿no? Claro. Sí, es que obligan a un cartabón. Hombre, primero promulgamos por mundos más abiertos, en educación, en cultura, pero a la hora... Ah, no, siempre no. Y esperan que tengas como un self, o sea, un sí mismo fijo de tu sexualidad. No ven que hay un continuo en la sexualidad, que hay fluidez sexual, que ese tema ha existido siempre, el de la fluidez sexual, y simplemente que no se había teorizado. Sí, sí, sí. Y eso es lo que ha habido últimamente, ya lo están como poniendo en teoría, y ha habido muchas investigaciones, como ahorita la que yo estoy haciendo, una de las pocas personas que ha hablado, se llama Linda, Lisa Diamond, y ella ha hablado de, le llaman en inglés, late blooming lesbians. Que ahorita vamos a ir a un pequeño corte, y ya vamos a entrar de lleno con este tema, pero antes, nuestras redes sociales, mi justiciero... En Facebook, de Locas Enamoradas, y en Twitter... Arroba Enamoradas TV. ¿Y tienen alguna red social, o algún lugar donde se pueden comunicar con ustedes? A ver si quieres, es www.giap.mx, y nuestros teléfonos. Ajá, si quieren. O, ¿qué quieres dar? Ay, miren, ahí están de todas maneras, apareciendo en la pleca, para que tomen nota, y ya regresamos con mucho más de... En Facebook está. Mujeres lesbianas que florecen tardíamente. No se vayan. Locas Enamoradas Locas Enamoradas Locas Enamoradas Oigan, qué bueno que sigan con nosotras, porque estamos con Regina Opalín y Sonia Lozada, y estamos hablando de mujeres lesbianas que florecen tardíamente. Por aquí ya Sonia nos contaba su historia de vida, que dices, yo soy de pediguita, y yo no quita. Y bueno, te encontraste con todos estos prejuicios, con todas estas... Pues una discriminación... Discriminación... Que no entiendes, ¿no? Porque tú es que no, este, hoy me pongo esta camiseta y mañana me pongo otra, ¿no? Y que la familia no te entienda, aparte es un camino bastante difícil y duro. Por supuesto. Que pasas solo, porque la familia, que te echen de tu casa por ser gay, pues está difícil, ¿no? ¿Te echaron de tu casa? Sí. Wow. Y ya hasta... Y ya hoy por hoy... Me tardé bastantes años. ¿Te buscaron ellos? No. Yo casi, casi tenía que ir como... Ya poquito. Como si hubiera hecho yo algo mal. ¿Y hoy por hoy te aceptan? Hoy por hoy sí, porque pues bueno... Y lo asumen, lo aceptan y lo asumen. Yo les dije, esta es mi vida, así soy, igual que yo respeto tu vida, tú respeta la mía, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay un respeto y poco a poco se va como más fácil, este... Yo creo que si lo tratas... Yo a mi sobrina, por ejemplo, tengo una anécdota con mi sobrina, tiene ocho años, divina. Este, había visto conversaciones que tenía en el WhatsApp y esto, me dice, ¿Por qué te dice amor si es tu amiga? Le dice... Entonces le estuve explicando, a ver, ¿sabes que hay parejas? Hombre-mujer, mujer-mujer. Ah, sí, el arco iris. ¡Ay, qué padre, qué padre! ¡Claro! Yo creo que cuando lo haces más natural, es lo normal. Porque ¿quién dice que somos anormales? De pronto, el otro día también mi niña, íbamos por la calle y había una persona que, no sé si era mujer, hombre-hombre-mujer. Y mi mamá, mira mamá, es un niño-niña, ¿verdad? Un niño. Sí, ok. Lo ven tan, ¿sabes? Es como, no pasa nada, ¿no? No se fijó, sí. Ella dijo, no estoy segura si es hombre, no estoy segura si es mujer, pero pues es hombre-mujer, pero pues está padre. Y fue así como... No, no creo que ahora, porque antes no era tan, ¿no? Como que era muy escondido. No, ahora está como de moda, ¿no? Sí, sí ha estado de moda. Sí, es una cosa que ponen de moda, pero a la vez castigan. O sea, juegan al doble. Pero yo creo que no, yo creo que vamos avanzando. Yo creo que nos falta mucho, muchísimo, pero poco a poco, creo que si estas nuevas generaciones, por ejemplo, mi hija, creo que va a crecer ya como... Sí, con un panorama más abierto, ¿no? No, fue como... A lo mejor en ese momento mi mamá hubiera dicho, si yo le digo, es un niño-niña, me hubiera dicho, no, hija, es una niña disfrazada de niño, ¿sabes? O un niño disfrazado de niño. O sea, a lo mejor me hubiera cambiado. Entonces, en este momento yo hubiera dicho, ching, ¿qué es? Entonces está mal, porque me lo dice de esta manera. Y fue como, pues, mi amor, ¿no? Pues, quién sabe qué es lo que está padre. Pero es que ahí sí nos vamos como, ¿qué es lo bueno y lo malo? Claro. O sea, es lo que es bien y lo que está malo. A hacer categorías, ¿no? De hombre, mujer, bueno, malo. A estereotipar. Y hacer divisiones. Entonces, como que es una forma de ordenar, ¿no? La sexualidad, esto nos conviene así, hombre, mujer. Pero se pueden hacer muchas opciones, ¿no? Que hay miles de banderas de como quieras vivir tu vida libremente. Ahora, Sonia, ese es tu caso. Pero tenemos un caso. Que es, Regina. Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasa en tu vida? Porque tú de pronto estás en este carril, ¿no? Por decirlo de, me caso, tengo hijos, soy la esposa. Sí, que dice que ni le pasaba por la mente ni nada. Nunca en mi vida me había pasado, a lo mejor, pensar en ni siquiera besar a una mujer. Mucho menos tener una pareja. Siquiera voltear a ver a una mujer de otra manera. ¿Cómo pasa? A ver, explícame. Bueno, en mi caso fue muy divertido porque la persona, o sea, trabajaba con una amiga que trabajamos en el mismo centro de salud. Pero primero, perdón, para decirlo es como, ¿te divorcias primero? No. No. Ok. ¿Tú estás casada? Felizmente casada. Felizmente casada. Sí. O sea, que no fue porque ya no quisiste saber nada de los hombres. Creo que ese es un gran punto y muy importante porque nosotros, o sea, fuimos toda la vida este, novios, nos quisimos mucho, tenemos dos hijos divinos. Ok. Y no es, no es cuestión de falta de, de amor, simplemente ya el matrimonio se sentía como que ya necesitábamos, otra cosa, éramos amigos, ¿no? Pero ya no. Eran roomies, como, como pasa muchísimo. Sí, en el último tiempo, ¿no? En los últimos años porque sí es muy importante comentarles a todas las personas que nos escuchen, en mujeres, que sí hay cambios cuando tú socialmente te abres a otras cosas. Incluso hay estudios donde si vas a clases de cosas de mujeres o en una maestría que te están hablando de diversidad, se te abre el cerebro. O sea, te das cuenta que no es lo único que existe lo que te habían dicho. Sí, que no es blanco, negro, que hay una gran gama de colores. O sea, yo creía que, ah, ok, sí, me caso, tengo hijos, nunca, ni me lo cuestioné. Claro. Nunca dije, oye, ¿quiero o no quiero? Simplemente seguí el mandato que me dieron. Claro. Es lo que pasó. Claro. Pero atrás de años de terapia grupo, de terapia personal, de las clases de la maestría, me fui dando cuenta de todo lo que existía, ¿no? Todas tus necesidades que de alguna manera las sabías ocultado, ¿no? Pues no, eso es muy importante, porque no necesariamente es ocultar, o sea. Es que ni siquiera y no así existen, ¿no? No sabía que existían, o que existía la posibilidad, porque era como si te dicen, esta es la ley, pues tú sigues la ley. Claro. No te lo, ni planteas. No cuestionas nada. No cuestionas nada hasta que te vienen, te seducen y dices, ay, caray, ¿qué pasó aquí? ¡Ay! Una pregunta antes de estar casada y eso, ¿jamás te pasó ninguna, ni siquiera una cercanía? No, lo único que me acuerdo es que decía, ay, qué guapas las superartistas de las películas. Como cuando ves a alguien que me dice, ay, me gusta, se me hizo guapa, sí, pero jamás ni atracción física ni nada por el estilo. Pero sí hay una cuestión importante también que mencionar, que no solo, o sea, en esto de la fluidez sexual que se ha hablado, también hay una cosa hormonal que se, que sucede como después de los treintas, cuarentas, y han encontrado en estudios que sí hay más fluidez en las mujeres. Ok. Tanto eso como estas cosas sociales en las que estás, este, conviviendo y abriendo tu panorama, esas dos juntas te pueden dar más apertura a entender tu sexualidad y a ver que hay otras cosas, no la que te habían contado. Fíjate que yo por ahí, claro, en algún momento leí un artículo en donde decía precisamente esto, que las mujeres, todas, podemos tener este tema de homosexualidad, ves, de encontrarnos con otra mujer y de hacer, o sea, de enganchar y enganchar bien. Sí, de hecho. Y eso lo acabo de leer, o sea, quiere decir como a lo mejor, eh, arriesgarnos a probar. Sí, que, que de pronto, sí, que, que todas las mujeres de pronto tenemos este, este, no sé si es, sea hormonal. Si hay hormonal. O algo que de pronto podemos tener atracción por, por una mujer, por otra mujer y es algo que, que es muy normal. Bueno, los griegos ya lo hacían eso. Bueno, con los griegos lo hacían con los niños, ¿no? Con razón de todo. No, 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 no. Y hacían mucho justicia. Y hacían unas cosas muy extrañas los griegos. No te creas que ha cambiado mucho, bueno, no, no, sí, pero las mujeres y los, tenían otra, otra forma. No, exactamente, o sea, ahí no había problemas con la homosexualidad, más bien se encontraban para reproducirse. Nada más. Incluso. Nada más. No, pero también había mucho, se daban mucho también los casos de, de los, de los emperadores que tenían a sus chavitos y cosas. Pero también había como demasiada. Ahora lo tienen los curas. Antes lo tenían los emperadores o los dioses. Qué horror. Ahora lo tienen los curas. Qué horror. Que tienen esto de los niños y después les dicen que los niños son culpables, ¿no? No, 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 bueno, eso sí, eso sí, eso sí no, eso sí no se puede. Se les seduce. Pero incluso hay culturas en la que, por ejemplo, hay hombres que están con hombres, pero es natural en su cultura y ya después pasan, por ejemplo, ya a tener relaciones con mujeres. Practican con hombres, por decirlo de una manera, y luego ya. No, y de hecho, los griegos lo hacían de, de padre a hijo. O sea, tenían relaciones entre padres e hijos para iniciar, los padres iniciaban sexualmente a los hijos. No, pero ellos ya estaban muy aburrías y todo, entonces ya era otra cosa. Sí, es lo que digo, de pronto. Otro contexto. Otro contexto. Pero entonces, regresando al tema, Regina, a tu, a tu experiencia de vida, tú estás casada, tienes tus hijos, y entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿en qué, por qué empieza a haber algún cambio o una búsqueda, no? Pues más que búsqueda, simplemente surgió, ¿no? Surgió que yo ni me había enterado que una mujer me podía como decir, hola, ¿qué onda? Me gustas. O algo así, ¿no? No, no lo había ni visualizado ni nada. Maripositas en el estómago, claro. Y digo, al final no, no pasó nada con esa persona, solo, este, me movió desde nada más decirme, ¿has visto Elle World? ¿Sí conocen la serie? No. 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 Es una serie que justamente habla de distintas relaciones, este, de mujeres, con mujeres, distintos trabajos, cada una en sus... Una mujer, mujeres profesionistas, ¿no? Es como también el estereotipo de la lesbiana que se conoce, ¿no? O sea, su experiencia de cada una de esas mujeres. Exacto, es un grupo de mujeres, es de Estados Unidos la serie, y son mujeres exitosas, guapas, o sea, elegantes, o sea, no es, este, a lo que estamos a veces acostumbrados, ¿no? El hombre es el aseminado, el aseminado, eso, exactamente, no, aquí para nada, son mujeres que dices, guau, claro, claro. O sea, sí, femeninas, sí, femeninas, guapas. Porque siempre esperan que alguien haga un rol, ¿no? También. O sea, eso también es un súper prejuicio. Que te dicen, ¿y quién es el hombre? O ¿quién es la mujer? Dices, no, no funciona así. Y acá se debe que hay unas que sí son como demasiado, pues, como que quieren varoniles, O sea, a lo mejor porque tienen mucha más testosterona de lo normal. Hasta la forma de caminar, la forma de, o sea, como tú dices, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero ¿por qué creen que hay mujeres así? Yo tengo una amiga que, este, es absolutamente así. ¿Cómo? Ella, no, 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 más, ¿cómo? Es un hombre, absolutamente así. Y yo digo, bueno, nos ponemos a hablar con mucha confianza, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con esto? Y me dice, simplemente justiciara. Mira, siempre he estado en un cuerpo que no me corresponde. Desde niño a lo supe. Otro tema. Sí, entonces es una cosa que tuvo que luchar, como tú dijiste, con todo el estereotipo de una familia que, que bueno, castigó fuertemente el tema, ¿eh? Llegó un momento que hace algunos años desarrolló cáncer de mamá. Le digo, ya te diste cuenta dónde está, esa, esa, ese control o que les estaban haciendo, esa frustración que las familias le contenía para que no fuera hombre y ella, este, sí, yo quiero ser hombre. Bueno, todo eso, este, la llevó a desarrollar cáncer de mamá. Sí, yo, sí, yo, sí, son como otros, o sea, yo te puedo decir, yo, me encanta mi cuerpo de mujer y me gusta la mujer. No, y son muy femeninas. Ajá. Sí, ese es otro tema, yo creo que ese es un tema de aceptación, ¿no? Yo creo que cada quien es libre de sentirse como quiera, ¿no? Claro. Si quieres ser medio macho, ¿no? Pues, ¿qué más les da al mundo? Claro, claro. Eso no va a cambiar el alma de la gente, ¿no? O su forma de trato ante los demás. Y digo, el que la sociedad te ponga etiquetas de, mira, los hombres no lloran, las mujeres, este, sí lloran. Te vistes así, te vistes asado, ¿qué? Si te quieres rebelar contra eso porque no te gusta. Claro, lo hace. Porque te seguen todas las normas, ¿no? Niña rosa, niño azul. Azul. O sea, ves a un hombre con camisa rosa y dices, ay, es gay. Y se ven tan guapos cuando se ponen la camisa rosa. Es de niña, ¿no? Sí, o juegan las niñas, juegan con las muñecas. Y los niños con los soldados y la pelota. Es muy dura, tiene que ser todo perfecto, ¿no? Tienes que ser divino, este, físicamente, incluso hasta cuando tienes una enfermedad. Ah, sí, claro. También eres, este, discriminado, ¿no? Todo tiene que ser perfecto. O sea, no se entiende. Exactamente. Y entonces entras, en, con, con, digo, retomando, con, porque luego el tiempo se nos va volando, caray. Y te tengo que contar a parte de algunas pacientes que han llegado con esas condiciones. Exactamente. Entonces, acá, este, tienes esta, como, que se te mueven, ¿no? Las maripositas. Sí, al ver la serie. Y luego, dices, y en ese momento dices, ay, ¿qué me pasó? Eh, pues, sí, dije, oye, está bueno esto, ¿no? De verdad, me está agradando. No, o sea, como que, y ella me fue como seduciendo, seduciendo, seduciendo. Y simplemente no pasó nada, este, con ella. Ajá. Y ya después, yo seguí en mi búsqueda, dije, tengo que ver si sí o no, porque no me quiero quedar así, ¿no? En una relación que ya no. ¿Y esto lo hablas con tu marido? Porque entonces no lo hablas. No, es que aquí él como que sí percibió esa, que tenía esa amistad. Ajá. Que era una persona amiga que estaba enferma, entonces eso fue un factor que me ayudó como a, medio que seguimos muchos años así, pero, aunque no pasó nada a nivel, este, sexual ni nada, él percibía que, pues, era demasiado amor a mi amiga, ¿no? Pero lo que te pasó fue silencio. Ok. Que eso pasa mucho, como les dije. El silencio, ante muchas cosas, es silencio. ¿Qué es la negación? Mejor me callo. Negación o miedo a nombrarlo, porque si lo nombras, pueden pasar cosas. O sea, si lo dices, a lo mejor lo dejo, ¿no? Si lo decía, o, entonces, a veces lo haces para evitar, ¿no? Si, es abrir la caja de Pandora, ¿no? Exactamente. Entonces, como, ¿para qué mejor la dejo cerrada? Ajá, hasta que, pues, llega un punto en que, pues, si lo, este, bueno, me fui diciendo, tengo que ver cómo le hago, cómo, porque algo muy importante y que me preocupa mucho para todas esas mujeres que, que les esté pasando algo similar, es que no saben ni cómo hacerle, ni a quién decirle, ni dónde encontrar a parte de mujeres que estén en su misma circunstancia, porque aparte muchos pueden pensar que nada más a ella les pasa. Sí, o que se le desatornilló algo temporalmente, o sea, no dicen ahí, luego se te va a pasar. Ay, es pecado, casi, casi, que no me puedo fijar en una mujer. Con mis amigas, me, ahorita me confesaron que me dijeron, es que pensamos que se te iba a pasar. Ah, bueno, así como un dolor de estómago. No te digo, hoy te pones este suelo, te pones otro. Es que nos falta mucha cultura al respecto, ¿no? Es tremendo. Exactamente. Entonces, entonces, bueno, lo que hice fue empezar a ver la manera de tener como acceso a conocer personas, mujeres, entonces, todo lo que se me ocurría lo ponía en Google. Claro. ¿No? Hasta que encontré la manera. Ajá. Y me la encontré. O sea, ¿entraste como en un grupo, como tipo Tinder o una de estos? Ajá. ¿De lesbianas? Sí. Sí, de lesbianas no. ¿Tú quieres decir algo? No. A ver, es como que algo quiere. Bueno, me tardé como ocho meses en la búsqueda porque era muy complicado. Ajá. Y yo sí ponía, ¿no? O sea, yo ponía, soy una mujer casada, con hijos, que me gustaría conocer a alguien. ¿Y no tuviste malas anécdotas en ese transcurso? No, ¿eh? Al contrario, o sea, unas gente. Como que nadie te pelaba. Nadie me peló porque no puse foto. Ajá. 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 Hablábamos con ellas y hubo como el sentido de poder platicar. Y me dijo, te falta un detallito. Le dije, ¿cuál? Me dice, agrégale, soy muy guapa y ya. Aunque no tengas foto. Y le pusiste, pues dije, va, ¿no? Estos días están muy tardados, ocho meses ahí navegando en la red. Y entonces son ocho meses. Dice, soy muy guapa y dice, pues voy. Ah, no. Lo que pasa es que este chat funciona, que tú ves la gente que te visita, ¿no? O te manda guiños o algo así. Entonces yo me había, este, estaba divorciándome y. Pero divorciándote de otra mujer. Sí. Una relación de 20 años. De 20 años. Guau. Sí. Y este, y estaba un sábado en mi casa, aburrida, y había oído de los chats. Entonces yo me creé un perfil con foto, pero bueno, con gorra y un poco camuflada. Con lentes. Con lentes. Exactamente. Sí, pasa montañas, pero ahí estaba. No es que tuviera ese problema, ¿no? Pero, este, veía que había entrado una luz universal como seis, ocho veces, ¿no? Y decía, ¿quién será esta persona, no? Ah, luz universal. Me puse. Luz universal, así. O sea, porque tú te puedes poner el nombre que quieras y entonces está divertido. Yo dije luz universal. Te digo, es como si fueras a una tienda departamental y tú puedes elegir. Claro. Y te guste que no te guste, ¿no? El vestido que quieras, ¿no? Claro. Y ahí puedes encablar. Y ahí puedes encablar. Y ahí puedes encablar. Exacto. Anestad, otras cosas. Exactamente. Entonces a mí me llamó la atención que había entrado muchas veces y entonces en una de esas había contactado un chat y empezamos a hablar porque otra, o sea, es la química que hay en cualquier tipo de persona. Es que nada es casualidad. Exactamente. Todo estuvo premeditadamente. Exacto. Sí, porque para yo tardarme 30 años en mi relación previa y ella 20 y ser de Madrid. Claro. La luz universal le llegó directo. Claro. Exacto. Porque a veces que te hablas una conversación con ella, oh, pues hola, ¿cómo estás? Bien, sí. Y ya, ¿no? Y desde aquí, desde el principio fue como si nos conociéramos de toda la vida. Como un clic. Sí, exactamente. Aparte era gracioso eso que ponía de que soy muy guapa, ¿no? Perdón, ¿tú estabas en Madrid en ese? No, yo vivo aquí desde hace 10 años. Tú ya, ah, ok, ok. Yo vine aquí. Ah, ok. Con su pareja. Exacto. Y entonces a mí lo que me llamó la atención fue eso y le digo, oye, yo no hablo con nadie que no vea su cara. Ni claro. Entonces manda foto. No, manda foto y a ver qué tal. Entonces mandó la foto y dije, ah, no, pues sí. Pues no está tan mal la luz universal. No, 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 está muy guapa. Está muy guapa, ¿no? Y así, pues se fue dando y es una nueva manera de conocer personas ahora. Por supuesto. ¿En cuánto tiempo se citan y ya se ven en persona? En nada. No está. O sea, ese mismo día. Bueno, yo, este. O sea, ella estaba un poquito de, bueno, sí, a ver cuándo, porque yo me iba de viaje. Este, como 20 días sale. En cuatro días me iba. Ajá. Entonces ella estaba medio renuente y le dije, órale, ya, ándale. ¿Qué, vamos a comer? Sí, vamos a comer. Ajá. A un lugar céntrico, porque con esto de los feminicidios que están pasando, ¿no? Que son una tristeza, lo que está sucediendo ahora. Ah, terrible. Este, pues sí, sí te da miedo, ¿no? O sea, de qué, o sea, porque puede ser que uses las redes mal, ¿no? Ajá. Sí, 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 y este alguien me esté checando esta cosa. Es importante esa parte. Sí, pero tú a ver si realmente seas tú. ¿Quién es esta? Cuidarse, ¿no? Sí, sí. Y que sea en un lugar público y todo eso. No les recomiendo a nadie que hagan cosas sin cuidarse. Sí, 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 sí. Sí, sonríos. Esa vez, ¿y tú estás casada en ese momento todavía? Ajá. ¿Te vas a tu viaje con tu familia? Sí, la conocí por un día y regresando ya pedí el divorcio. Y cuando la conoces, dices, ya, o sea, me enganché durísimo. Ajá. ¿Y tú también? Sí. O sea, ¿sí fue así de amor a primera vista? Sí, la verdad. Qué padre. Bueno, ni siquiera te voy a decir, insisto, no fue a primera vista. No, claro. Esto es una cosa que viene de atrás. Bueno, en mi justicia es que está ahí la busca. Yo también le creo a usted. ¿Verdad? Sí. Eso viene de atrás. Son cosas que hay que, ya, son esas almas que se tienen que encontrar. No importa cuál sea. Es que la mamá están enamorando con eso. Si usted trae su rollo de la media naranja, bueno. Bueno. ¿Sí? Hasta todo lo que veas. Bueno. Ese es el concepto de ella. Yo como lo de media naranja. Yo tampoco. No lo comprendo. A mí tampoco. Ni lo entiendo. Ni existe eso, ¿no? No existe. Eso es algo que también nos han fabricado. Sí, exacto. Ah, ya encontraste tu media naranja. No, no encuentras a nadie que sea media, ¿no? O sea, cada quien es uno ahí. Es uno completo. Es eso. Es media. Desde ahí ya empieza la cortapisa. Eres media. No eres entera. Bueno, su alma gemela. Eso, sí. Ay, que ya no lo va a presentar, ¿eh? Bueno, no, 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 no. Usted no se acelere. Está enamorada. Está enamorada. Yo creo que es el mejor estado del ser humano. Sí, o sea, estar enamorados es lo más maravilloso. Pero es que hemos venido a ser felices, Mariana. Es lo más maravilloso, por supuesto. Para que este complica tanto. Yo creo que soy muy enamorada de la vida. Claro, ¿para qué se va a complicar uno si uno vino a ser feliz? Claro. Y parece que el amor, y eso lo decimos nosotras, parece que el amor en la obra lo decimos. Parece que el amor es sufrir. No, hombre, para nada. Sí, y el amor no es gozar. Es gozar, exacto. Y es atreverse a hacer las cosas si tienes las ganas de encontrarte con el amor. Claro, oiga, mi justicia, pero no es amor. ¿Cómo crees? Si te haces sufrir, no es amor. Por eso, no es amor. Porque sea amor. No, pero, sí, ¿por qué sucede? Porque traemos toda una historia de que la gente tiene que tener golpes de pecho para realmente... Es que se me acaba el programa, mi justicia. Y si a usted le doy la palabra, bueno, aquí tres horas. Entonces te vas a tu viaje y te vas enamorada. No, no, yo no estaba enamorada. ¿Pero qué pasa en este viaje? No, simplemente sí hicimos click. Se me hizo, pero por supuesto que solo tenía. No, no, no. Bien enamorada. No, es que, bueno, ella dice que sí fue amor a primera vista, pero, o sea, yo me fui enamorada. Hubiera sido más romana. Por supuesto. Ok. Pero viene lo fuerte. Perdón que te quite tú. Chihuahua. No, o sea, obviamente me sentí muy... Muy atraída. Muy atraída. Y fue... Y feliz. Feliz, increíble y de ahí no podíamos parar, ¿no? De hablar y de irnos conociendo durante todo ese mes. Y te vas al viaje y ¿qué pasa? Viene lo fuerte que le decía que tiene que hablar con mi marido. Claro. Entonces, eso es lo fuerte. Sí, tuve que hablar con él y directo. ¿En el viaje hablaste con él? No, regresando, regresando. Este, hablé con mi familia, fuimos a terapia familiar, les dije, para ellos fue una bomba. Por supuesto. Y esa parte en la que queremos trabajar, ¿no? La parte que es, no es tan sencillo, ¿no? De la nada cambiar tu vida. Yo al principio estaba así como, ay, sí, por toda la condesa y toda la Roma y el mundo entero. Pero me está diciendo, pues, hay discriminación. O sea, no es porque no lo expreses. Pero te enfrentas con que no puedes también a veces enfrentarlo porque te encuentras con gente homofóbica, ¿no? Por supuesto. Y para los hijos, pues, es todo un tema muy, muy complicado. Sobre todo eso. Yo creo que, digo, finalmente, pues, tu expareja, pues, no, pues, no. En el momento que vivieron y los años que vivieron juntos seguramente fueron muy felices y tal. Pero bueno, todo tiene un ciclo. Y, pues, se acaba y se acaba. Pero el tema de los hijos, ¿no? ¿Cómo lo asumen? ¿Cómo? ¿Qué haces? Pues, no ha sido nada fácil, sinceramente. O sea, ha sido, o sea, son muy abiertos en el sentido de que si les pasara a otros. Pero no tan cercano a mamá. Claro, claro. Digo, y me han demostrado, me dicen te amo, te quiero y todo, pero dame tiempo, dame tiempo. ¿Qué edad tienen los niños? Los niños, ya son adolescentes. Ajá. O sea, 20 y 19. 22 y 19. Bueno, ya asumen un poco más, ¿no? Pues, no, ¿eh? Porque también influyen muchas cosas de la educación. La educación, el entorno. Nosotros los educamos de manera muy, como muy chiquiados, muy chiquitos y eso no es tan fácil. Eso enferma. Por eso, no es bueno. Eso enferma, Lala. Definitivamente. Tienes que hacer que tus hijos desde el principio sean más independientes. Y tengan caída, se levanten solitos, ¿no? Y puedan, este, sanarse ellos sin tener que, ay, mamá, me pasó esto. Sin, ¿no? Que ellos aprendan a resolver sus propias cosas. Y si es complicado, ¿no? Para ellos es todo un cambio. Yo he sido por mi formación. Creo que eso sí me ha ayudado muchísimo, ¿no? La formación de terapia. Porque lo he trabajado. Lo he trabajado en terapia. Y, pues, sí me ayuda a ver cómo nombrarlo, cómo ir diciendo las cosas. Claro. O no ocultarlo. Porque al principio, digo, puedo ser la más teaputa, pero soy mamá. Claro. Y persona. Claro. Y yo hacía mis cosas como de, al principio que me empecé a ir, pues, así como que no. Y se la acaban, sí, se la acaban. O sea, como, no, no. Sí, sí, sí. No funciona. Lo único que haces es engañar. Entonces, no es útil. No, y es difícil porque de por sí cuando una separación para los hijos, o sea, es muy difícil. Y más cuando. Es más otro cambio para ellos fuerte. Y si han percibido una relación amorosa porque nunca hemos sido una pareja no amorosa. Sí, claro. No hubo golpes ni maltrato. Siempre tuvieron respeto. No, respeto y cariño, amor y cuidados mutuos. Claro. Exacto. Oigan, vamos a un pequeño corte y regresamos ya rapidísimo a nuestras redes sociales. En Facebook de Locas Enamoradas. En Twitter, arroba enamoradas TV. Y sus redes sociales. www.giap.mx Y psicoyogart arroba gmail.com Están ahí de todas formas. Bueno, regresamos súper rápido. No se vayan ya. Ya casi se termina esto, caray. Locas Enamoradas. 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 y seguimos con mujeres lesbianas que florecen tardíamente aquí tenemos a Regina y a Sonia, y Regina platícanos, digo ya nos nos dijiste de tu experiencia de vida, que pasa con con estas mujeres que se te han acercado a partir de que tú abres el tema y dices, yo lo estoy viviendo y aparte estoy haciendo un estudio acerca de esto, y entonces empiezan a aparecer mujeres que dices ¿de dónde salieron? exacto, de hecho, ves que comentabas que lo puse en mujeres con alas un poquito antes lo puse en otro grupo, y me sacaron ah, qué carajo ¿en serio? sí, entonces cuando todo apertura o sea, lo puse en otro grupo no importa cuál yo pues quería ayudar a esas mujeres claro a que se acerquen a platicarlo conmigo claro a que tengan la apertura claro, ya saber que no están solas exacto, porque sí es muy muy desgastante entonces si te van dando herramientas perdón que dígalo pero qué triste que haya mujeres que están en ese grupo y que que hagan eso si yo subí aquí es de sumar ¿no? subí una escultura que ella hizo de dos mujeres bellísimas viéndose ajá en era en piedra ¿no? la escultura y decía mujeres que aman mujeres si necesitas apoyo aquí estamos bla 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 ya me sacaron del grupo a partir de ahí no o sea, de un grupo de NSM entonces eran creo que 10 mil o 14 mil no sé cuántas entonces me sacaron de ahí algunas llegaron a ver el dato y ya han venido a terapia claro están conmigo en terapia y algunas otras que ya tenía desde antes que han venido y ya no sé les puedo contar algunas anécdotas por ejemplo una mujer que lleva 20 años con su pareja pero nadie sabía de ellas a partir de la terapia ha podido hablar de sus prejuicios ella sentía que estaba haciendo cosas malas incluso le daba mucha culpa a la sexualidad y llevaba 20 años con esta pareja no viviendo juntas casada ella estuvo casada muchos años con hijos adolescentes y justo se separó o sea, tenía una vida doble no no, no, no estaba casada y en el momento en que tenía un poco de maltrato de su familia de la pareja hombre que pues pasa y ella nunca se había visto como lesbiana pero se sintió muy protegida por esta otra mujer no siempre te tienes que ir hacia el otro por lo sexual muchos autores han hablado de eso es los lazos que hay entre mujeres son muy distintos es que ese amor y esa ternura que de por sí la mujer tiene entonces se vuelve mucho más empática y que no la entiende más que otra mujer nada más que otra mujer entonces sintió tan contenida tan bien que con el tiempo si se dio con ellas una relación amorosa ella se divorció y unos años un tiempo estuvo con casada un rato y luego pero ya estaba con esta pareja llevan 20 años de juntas pero no se sentía bien o sea cuando llegó conmigo no tenía como decirme que era lesbiana tenía miedo de decir la palabra ella me la mandó una colega mía que la conoció porque era su amiga chica pero ella sí estaba enterada y le costó mucho trabajo abrirlo conmigo y poderlo decir ayudó que en este caso yo sí o sea lo sabía porque me dijeron ella tiene esta situación y yo la abrí así es lo bueno de nombrar las cosas y la abrí diciéndole no te preocupes yo también he pasado por eso y no es malo no es nada malo y no lo podía creer no podía creer que no era malo porque ella estuvo en un grupo de alcohólicos para hijos de padres ¿cómo se llama? Alanón Alanón estuvo en Alanón y ahí le habían transmitido que era un pecado que era fatal que ella y eso que es para curar y ella pesa exacto le fue súper útil para la otra parte sí, claro pero sí salió con otro problema cura por un lado y enferma por otro incluso al principio negaba que tenía en relación o sea fue muy no sé peculiar porque era sí porque lo estaba no lo aceptaba estaba ahí para querer para aceptarlo pero no lo aceptaba no fue ahí por eso fue por un duelo de que perdió una persona de su familia ni siquiera era por eso pero después surgió el tema y ya fue la cuestión de que lo hemos ido trabajando está encantada sus hijos no tenían ni idea por primera vez ya va con su pareja después de 20 años ya es como ya también quiere como gritar a todo el mundo claro que no tanto pero sí y la sigue adorando digo 20 años está enamoradísima pero sí le ha quitado un gran peso poderlo hablar y hay muchas mujeres así en estas este muchísimas circunstancias yo creo que sí yo he conocido es un tema tabú no porque final es muy difícil como tú te presentas o sea el tema de la sexualidad es como yo no digo hola soy Sonia soy gay sí claro o sea a nadie le importa claro no es algo como sí no tendría por qué por supuesto pero ya es como que ay Sonia y es gay casi casi es como ah sí cuidado yo no me acuerdo no en mi caso casi casi me dicen oye pero pero estás bien te lejito pero te sientes bien no no te vean como se creen que te gusta todo el mundo sí exacto no oye te llevan a la perversión bueno pero es que además aunque fuera eso tienes el el poder de de libre albedrío claro y de decir sabes que tú me gustas mucho me encantas pero yo no le hago eso te prefiero de amiga claro es igual que con el hombre si te viene uno y te dice la verdad me encanta para ver o sea no te voy a tirar la onda tranquila no me gustas con un hombre no 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 porque todos pero cuando dices una mujer no eres de mi de mi tipo luego se ofende no 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 porque no porque no oigan chicas ya se nos acabó el tiempo que horror porque no le gustó ya no tenemos tiempo mi justiciera de volada ya me están presionando yo les voy a decir algo que ojalá lo lo capten y les quede para conocer el amor primero hay que conocer la libertad recuerda mujer si te lastiman te engañan o te mienten llámame pronto iré soy la justiciera punto g veronica pues sean felices y no le tengan miedo a los prejuicios y muchas gracias por venir y contaros su historia y lo hice con nosotras muchísimas gracias gracias chicas sonia tus conclusiones pues yo creo que el respeto al derecho ajeno no o sea porque yo voy a juzgarte en base a que quien soy yo para juzgarte el que esté libre de pecado y es de pecados no o sea quien es que es lo bueno que es lo mal que es lo que hace la sociedad exactamente como por qué Regina nada yo una maestra mía que dijo al final de la que tomó una piedrita que nos dio al final de reflexión de la maestría fue vivir en libertad claro y yo me voy con esto hay que abrirse al amor porque no hay nada más maravilloso que estar enamorados y nos vemos la próxima semana igual viernes ocho de la noche chao adiós hasta luego locas enamoradas radio tv punto mx presentó y y no